Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. De aniversario está el Hospital Regional del Magdalena Medio y de Plácemes. Están sus directivas encabezadas por su gerente Armando Segura Evan, quien así lo expresa para Enlaces Noticias Fin de Semana. La verdad, 12 años de trabajo por la comunidad, por la salud de los barranqueños, porque el hospital anterior, el Hospital San Rafael, fue 12 años antes liquidado. A partir de ese día nació el Hospital Regional del Magdalena Medio y quiero resaltar el tema del nombre del Hospital Regional del Magdalena Medio. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque efectivamente este no es hospital solamente de los barranqueños, al quien les estamos cantando el Happy Verde, sino es el hospital de toda la región del Magdalena Medio y prestamos servicios para tres y cuatro departamentos del país. El Ejecutivo ha destacado los avances que se han logrado, entre ellos el angiógrafo, con el cual se logró ya salvar una vida, según manifestó el gerente del hospital. Hemos tratado de mejorar y ustedes pueden ver todos los avances que se han hecho en esta administración. Es importantísimo ver las condiciones de infraestructura en las que estamos prestando los servicios que los barranqueños merecemos que nos presten. Hace unos días inauguramos el angiógrafo y ya puedo decir que ya tuvimos nuestro primer paciente, a quien pudimos salvarle la vida y agradecerle nuevamente a la administración municipal y pedirle que nos sigan acompañando. Son 12 años los que lleva funcionando el Hospital Regional del Magdalena Medio que anteriormente llevaba el nombre de Hospital Integrado San Rafael. Gracias. Gracias.